Allá donde es tierra colorada y el calor del sol es quien domina Catarata digo a sus misiones, litoral de mi hermosa Argentina Con las hojas de la hierba mate, bien picadas, Doña Celia fue Bajo la sombra de un palo rosa, quien me hizo probar el tereré Tereré con hojas de cocú, tereré de agüita fresca y hielo Tereré con bombilla de caña, tereré como hoy mirando el cielo Tereré escuchando chamarritas, tereré chotis y un chamamé Tereré en este rasguido doble, tereré bien guaraní tome Allá donde es tierra colorada y el calor de mi hermosa Argentina Tereré colorada y el calor del sol es quien domina Catarata digo a sus misiones, litoral de mi hermosa Argentina Con las hojas de la hierba mate, bien picadas, Doña Celia fue Tereré bajo la sombra de un palo rosa, quien me hizo probar el tereré Tereré con hojas de cocú, tereré de agüita fresca y hielo Tereré con bombilla de caña, tereré como hoy mirando el cielo Tereré escuchando chamarritas, tereré chotis y un chamamé Tereré en este rasguido doble, tereré bien guaraní tome 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 Gracias.